La Iglesia de Jesucristo Feliz por horas eres tú, por horas nada más, después la soledad Te has acostumbrado a vivir, gozar de este sabor que no he prohibido dar Tú sabes cómo manejar los nidos de tracer que con tu cuerpo da Fuego cantente del hogar, lo has hecho del placer, tu modo de vivir Solo pretendes nada más, a todos ocultar tu soledad Fuego cantente del hogar, lo has hecho del placer, tu modo de vivir Solo pretendes nada más, a todos ocultar tu soledad ¡Vámonos! ¡Eso que se cae la cola! ¡Eso! ¡Fuerza! ¡Vamos, pucho! ¡Eso! Ay, 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 mi pueblo, la negra parrandera Que todas las noches ella sale a bailar Sale con sus amigas, siempre a fuerte de día Y todas se quedan hasta el baile acabar Todos le hacen palmas cuando sale a bailar Y la negra se mueve de aquí para allá ¡Eso es que se cae la fiesta! ¡Fuerza! ¡Qué linda noche para seguir bailando! ¡Qué linda ritmo para seguir gozando! ¡Que tu cuerpo me esté enamorando! ¡Que a tu boca ya lo estoy besando! ¡Qué linda noche tenerte aquí a mi lado! ¡Qué lindo verte bailar entre mis brazos! ¡Y tener tus manos en mis manos! ¡Porque todos saben que te amo! ¡Muchacha, muñeca, adolescente, tu cuerpo me enloquece Y te enciende mi pasión! ¡Fuerza! ¡Eso! ¡Vámonos más! ¡Eso! ¡Aquí está! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! Es el amor que está naciendo, es la pasión que ya llegó Es el amor que yo esperaba, me alegro tanto que es de la voz Hoy siento renacer en mi vida el amor Con tu dulce querer, mi tristeza acabó Tu presencia cambió, todo mi padecer Ay, mi cielo, mi amor, por siempre te amaré Es el amor que está naciendo, es la pasión que ya llegó Es el amor que yo esperaba, me alegro tanto que es de la voz ¡Esto! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Descubrí en tus ojos que estás enamorada Pero no dice nada, por miedo al amor Tal vez estés pensando, que estás equivocada Porque tan solo existente en tu imaginación Un gran amor como el que ves en la televisión Sueñas con él, pides a Dios que sea tu gran amor Para que así seas feliz y ya no sufra tu corazón Para que así seas feliz y ya no sufra tu corazón ¡Vamos! 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 Un gran amor como el que ves en la televisión Sueñas con él, pides a Dios que sea tu gran amor Para que así seas feliz y ya no sufra tu corazón Para que así seas feliz y ya no sufra tu corazón Para que así seas feliz y ya no sufra tu corazón